Muchas gracias al señor gobernador en poder tenerlo presente hoy. Es algo histórico para nuestra comunidad que hoy podamos tener un gobernador presente, un vicegobernador, un ministro de gobierno, un ministro de trabajo, un ministro de seguridad que nos visita en algo histórico en Coroel Caique porque pudimos lograr tener nuestro primer cajero. Así que le demos un abrazo, un saludo fuerte al gobernador. Un abrazo fuerte. Espero que podamos seguir trabajando en conjunto como venimos haciendo con el gobierno provincial. Sabemos que es una gestión nueva, tenemos un gobernador joven que tiene muchas ganas de hacer. Los que los conocemos de la actividad petrolera sabemos quién es. ¿O no, compañero Weche? Así que tenemos un secretario general que va a ser gobernador y bueno, creo que vamos a aportar mucho para seguir trabajando juntos. Les cedo la palabra al gobernador. Bueno, primero, gracias por la bienvenida. Gracias a todas las autoridades, señor vicegobernador, a los ministros, diputados, al secretario general del gremio, a los comisionados de fomento, intendentes. La verdad que es muy importante que podamos estar todos acá en este lugar. Sabemos que es un momento difícil, sí, pero comenzar a trabajar en este tipo de proyectos que son servicios muy, pero muy importantes para la comunidad, creo que vale la pena. Este compromiso nuestro es de trabajar, de recorrer todo el interior. Queremos ser un gobierno cercano al pueblo, a la sociedad. Así que la verdad que agradecido, emocionado, y mi compromiso es el de trabajar. Los que me... Usted dijo recién, los que lo conocen. Bueno, me conocieron trabajando y durante nuestro mandato lo que vamos a hacer es justamente trabajar. Trabajar, que es el reclamo de la sociedad, ¿no? Trabajar por el bien común. Un año difícil, sí, a nivel nacional, a nivel provincial seguramente va a costar, pero vamos a salir adelante. Tenemos un gobierno fuerte que trabaja incansablemente. Siete de la mañana ya tenemos la primera reunión de gabinete. Antes de eso ya ingresamos al gobierno y proyectamos lo que va a ser el día, lo que va a ser la agenda de la semana. Ahora estamos atendiendo distintas situaciones de todo el interior provincial. En los próximos días, ya una vez que tengamos resuelto un montón de situaciones dentro de los distintos ministerios, vamos a estar recorriendo la provincia con todo el equipo, con todo el gabinete, escuchando a los vecinos, escuchando las inquietudes, comprometiéndonos a trabajar. Sabemos que a futuro vamos a hacer grandes obras. Hay un reclamo genuino que es el faltante de agua en todas las localidades. Y esto fue un compromiso de campaña, así que lo que nos queda hacer ahora es trabajar. Estamos reparando ya las escuelas. Hay mucha tarea, hay mucha tarea. Momento económico, difícil sí, pero eso no nos tiene que impedir poder seguir avanzando. Hay que trabajar, hay un compromiso, el de trabajar el equipo, el de trabajar entre todos. Y estoy sumamente convencido que aquellas personas, aquellos equipos que se esfuerzan, que están dispuestos a sacrificarse por el bien común, pueden lograr grandes objetivos. El objetivo nuestro es sacar esta provincia adelante. Y la localidad del interior, por más chiquitas que sean, como dicen a veces, son parte de nuestra provincia y hay que también hacerlas parte de los nuevos proyectos. Así que, felicitaciones por el trabajo de los empresarios, por el senado. La verdad que todo un orgullo puede estar acá, que seas un compañero trabajador también, así que adelante. El futuro es de los trabajadores, de los que se esfuerzan, así que gracias por todo. Gracias.